¿Puedo ayudarles en algo? Sí, quería unos zapatos, tipo SDI. Ah, una gran elección. Son muy, muy elegantes. ¿Quiere probarlos? Sí, gracias. Toma, Anchón. ¿Pero qué hace? No, no me convencen. Aquí casi no cabe champán. ¿Qué tal este otro, cariño? No tiene mala pinta. Písame a ver qué tal. ¿Te gusta así, Anchón? ¡Di, te gusta! ¡Ah! No, señor, es que esto es una zapatería. Es que no estamos comprando zapatos. ¿Para qué los usemos los asuntos suyos? Es que si no los pruebas en tienda te dan gato por liebre. Luego no hacen daño ni nada. ¿Qué? Sigo pisando. Sí, ah, sí. Me gusta. Me gusta. Sí, me gusta. Tiene una aguja ideal. Nos llevamos este. Que sea un número más, que este me aprieta un poco. Claro, cómo no. Un número más, entonces. Luego cada vez viene gente más rara. ¿Qué me vas a contar a mí? Lo que hay que hacer para vender un cinturón. ¿Te gusta? ¡Perra! Sí, sí. Me quedo con este. Pero no puede pegarme, por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!